Hola a todos, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a una nueva entrega de Enfoque Mundial. Hace pocos días, un potente terremoto detonó un tsunami que afectó una parte de Indonesia. El hecho causó la muerte de miles de personas y la destrucción de ciudades, cuyos habitantes con asombro y pánico vieron cómo el agua destruía y acababa con todo a su paso. Hoy revisaremos qué pasó en Indonesia y casos similares que han ocurrido en los últimos años. Además, cómo se forman los tsunamis y cuán destructores pueden ser. También en nuestro segmento Global 3000 de la Dolce Vele les presentaremos los conflictos que se presentan en las favelas de Brasil, cómo un bus biblioteca ofrece servicio educativo en medio de la guerra en Afganistán y además conoceremos cómo más mujeres en Japón tienen oportunidades de empleo en medio de una población cada vez más vieja. Esto y más en Enfoque Mundial. Arrancamos. Uno de los tsunamis que precedieron al terremoto azota la tierra costera arrasando personas, edificios y automóviles. En el vídeo publicado por primera vez en su página de Facebook el 2 de octubre. Y para iniciar esta nueva entrega de Enfoque Mundial fuimos a las calles de Quito y quisimos escuchar a la gente. ¿Saben lo que es un tsunami? Esto es lo que nos contestaron. Un tsunami es un fenómeno natural con el agua, que hay una gran, que puede haber catástrofes. ¿Usted cree que es un tsunami? Eh, no. Solo sé que hace bastante daño, ya, pero exactamente no puedo decir de qué. Cuando hay un terremoto en medio del océano y eso provoca que las masas se muevan, las masas de tierra y el mar se mueve y se venga sobre la tierra. Un tsunami es una serie de olas que se generan en el océano a causa de un terremoto, deslizamiento de tierra, erupción volcánica e incluso el impacto de meteoritos. Los terremotos submarinos que por lo general ocurren a causa de los movimientos de las placas tectónicas de la tierra hacen que el agua de la superficie ascienda o descienda. Las olas de un tsunami se forman a medida que el agua desplazada intenta regresar a una posición estable. Los deslizamientos de tierra submarinos pueden generar grandes terremotos y originar las llamadas olas tsunamis. La erupción de volcanes submarinos también pueden generar suficiente fuerza para crear una gran columna de agua y dar origen al fenómeno natural. Y los impactos de asteroides. Al caer en el espacio marítimo perturban el agua de la superficie a medida que la energía de los pedazos es transferida al agua. Es así que los tsunamis, sea la causa que los origine, han generado en varios casos grandes daños cuando chocan contra las costas. ¿Qué ha pasado en las últimas semanas? Vamos a Indonesia, en Asia. Al norte de ese país se encuentra la isla de Célebes, lugar donde el pasado 28 de septiembre se registró un terremoto de 7,5 grados de magnitud que desencadenó un tsunami que afectó especialmente dos ciudades. El tsunami tomó por sorpresa a los habitantes de esa zona, ya que 20 minutos después del terremoto, la agencia local de geofísica descartó que se produzca un tsunami, por no tener datos fiables de la situación. Es así que el tsunami llegó con fuerza, con olas de hasta 10 metros de altura, destruyendo todo lo que estaba a su paso y provocando la muerte de miles de personas. Las imágenes del fenómeno natural son impresionantes. Se han difundido en medios de comunicación y también con fuerza en las redes sociales, donde se ha podido ver imágenes como esta, en la que se ve a más del tsunami destructor como si la tierra se hubiera convertido en líquido. Este fenómeno se conoce como licuefacción. Ocurre cuando un fuerte movimiento telúrico golpea un suelo de tierra poco sólida y con grandes bolsas de agua. El terreno colapsa y libera gran cantidad de barro que arrastra edificios y estructuras, como si flotaran en una corriente viscosa. El desastre ha causado más de 1.400 muertos, cientos de heridos e importantes pérdidas materiales. Para conocer con mayor detalle el nivel de destrucción que causó el tsunami en Indonesia, revisemos el siguiente reporte preparado por la redacción internacional. Más de 2.000 víctimas deja hasta el momento el terremoto de 7,5 grados y el posterior tsunami que azotó la región central de la isla de Célebes el 28 de septiembre. También al menos unas 5.000 personas aún se encuentran desaparecidas, por lo que la cantidad de fallecidos podría aumentar. Según los últimos datos se contemplan 10.679 heridos, de los cuales 1.549 son graves y 82.775 indonesios son atendidos en más de un centenar de centros para damnificados. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, indicó que la distribución de ayuda humanitaria ha mejorado y se ha restablecido el servicio eléctrico en su mayoría, pero admitió que aún hay deficiencias. Además, manifestó que se necesita tiempo para establecer la normalidad en la zona destrozada por la magnitud del terremoto y el tsunami y el fenómeno de licuación sufridos en Célebes. El desastre natural en Célebes es el peor que padece Indonesia desde el tsunami que en 2004 barrió la provincia de Ashe en el oeste del archipiélago, donde murieron 167.000 personas. Y la tecnología también nos permite dimensionar de mejor manera el impacto que tuvo el tsunami en Indonesia. Veamos de inmediato varias imágenes satelitales que nos muestran la destrucción que causó el fenómeno natural en la ciudad de Palu, una de las más afectadas. Palu está ubicada al norte de la isla de Célebes. Tiene una población aproximada de 360.000 habitantes y está entre las localidades más perjudicadas por el tsunami. En las imágenes satelitales pueden ver cómo los espacios verdes de esta ciudad prácticamente han desaparecido. Las calles y avenidas están llenas de lodo y la destrucción que causó en la infraestructura. La playa en un buen tramo desapareció y los sedimentos están presentes en toda la superficie. Aquí tienen las imágenes antes del tsunami y también las imágenes después del tsunami, donde podemos observar la destrucción generada por el fenómeno natural. Y a esta hora nos acompaña Mario Ruiz, sismólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, para explicar este tsunami registrado hace pocos días en Indonesia. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. ¿Qué características tuvo ese tsunami registrado en Indonesia? Bueno, el tsunami de Indonesia es un tsunami muy especial. Es un tsunami que ocurre con un sismo de magnitud 7.5, cuando normalmente los tsunamis necesitan un sismo de mayor magnitud. Y la otra cosa que le hace especial es que para generar un tsunami se necesita que tengamos un sismo que tenga un desplazamiento vertical, un levantamiento normalmente del piso del fondo marino. ¿Y eso no ocurrió en este caso? Y eso no ocurrió en este caso. ¿Qué es lo que pasó en Indonesia? En Indonesia tuvimos un sismo con un movimiento lateral de los dos bloques de una falla tectónica que atraviesa la isla y que se interna debajo del océano. Y esto hizo que este desplazamiento de alguna forma genera las corrientes o lo que se llama las olas del tsunami. Lo interesante también es que la ciudad de Palú, que es la más afectada por el tsunami, está en el peor sitio que podría estar en términos de peligro de tsunamis. ¿En qué sitio se encuentra esa ciudad de Palú? Se encuentra en el fondo de una bahía. Y el término tsunami significa ola de bahía en japonés. Entonces, son olas que cuando llegan a las bahías crecen en forma muy importante su tamaño y afectan principalmente a las zonas que están colindando con la bahía. Y lo inundan todo, ¿no? Y lo inundan todo. En cambio, por ejemplo, si tendríamos una saliente del continente, una saliente de tierra en el mar, esas zonas son menos afectadas por los tsunamis. Claro que sí, el escenario era muy complicado. Vamos a seguir analizando más adelante las características de los tsunamis. Vamos a seguir revisando otros casos. Le invito a que pueda seguir con nosotros aquí en Enfoque Mundial. Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer una pausa. Regresamos en breve con más del programa. Sigan con nosotros. Regresamos en breve con más del programa. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. El 26 de diciembre del año 2004, a las 7 de la mañana y 58 minutos, hora local, se produjo el terremoto de Sumatra en Andaman. El epicentro fue la costa de Banda Aseg en Indonesia, a 120 kilómetros al oeste de Sumatra y a una profundidad de 30 kilómetros por debajo del nivel del mar. Geográficamente, Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico. La magnitud del terremoto submarino fue registrada originalmente en 9 grados de la escala de Richter. Sin embargo, luego la medición aumentó hasta 9,3 grados. Este terremoto fue el segundo más fuerte registrado en toda la historia desde que se inventó el sismógrafo. Además de tener una larga duración que se estima entre 500 y 600 segundos, es decir, unos 8 a 10 minutos aproximadamente, los análisis científicos posteriores revelaron que este sismo fue capaz de hacer vibrar al planeta entero en un centímetro aproximadamente. Además, fue el precursor de terremotos en lugares tan lejanos como Alaska. El fuerte sismo submarino provocó una serie de tsunamis de grandes proporciones que afectaron a los países costeros del sudeste asiático como Indonesia, Malasia, Sri Lanka, India y Tailandia. Las olas resultantes del tsunami llegaron a alcanzar una altura de 30 metros. Las afectaciones llegaron hasta la costa este de África. De hecho, las muertes más lejanas de personas desde el epicentro del sismo se produjo en la localidad de Roy-Els, Sudáfrica, a 8 mil kilómetros de distancia. Allí murieron 8 personas debido a la altura alcanzada por las olas del mar. El número total de víctimas producto de los tsunamis e inundaciones de las zonas afectadas fue de 288 mil víctimas, sin contar las miles de personas que continúan desaparecidas. Además, se estima que más de un millón de personas perdieron sus hogares y cerca de un millón 740 mil personas más resultaron desplazadas. A nivel de ayuda internacional, los gobiernos y organizaciones de todo el mundo sumaron esfuerzos para ofrecer ayuda y soporte técnico a todos los afectados. Se calcula que a nivel mundial se destinaron 14 mil millones de dólares con este fin. El país que más recursos donó fue Japón, con 600 millones de dólares. A nivel individual, Mikael Schumacher, campeón mundial de Fórmula 1, y Bill Gates, CEO de Microsoft, donaron 7 millones de euros y 3 millones de dólares respectivamente. Aún en la actualidad, hay localidades que no han podido recuperarse de la terrible devastación que dejó el terremoto y los tsunamis de Sumatra. Esta tragedia ha inspirado películas como Lo Imposible, que cuenta la historia de María Belón, una abogada española que junto con su familia sobrevivieron al desastre causado por el océano mientras pasaban las vacaciones de Navidad en el resort Kaolak en Tailandia. Y como vimos, el tsunami que se registró en Sumatra en el año 2004, sin duda, generó un gran impacto en este punto del planeta. El ingeniero Mario Ruiz, sismólogo del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, nos ofrece ahora detalles de ese tsunami registrado ya hace algunos años atrás. ¿Por qué fue tan destructivo? Bueno, fue destructivo por varias razones. La principal fue el tamaño. En Sumatra tuvimos una ruptura de alrededor de 500 kilómetros en la zona de subducción que se encuentra frente a las costas de Indonesia. Entonces, afectó a Indonesia, pero también el tsunami se propagó por el Océano Índico. Horas más tarde, afectó a la India, afectó a Myanmar y siguió propagándose y terminó afectando a Madagascar y después a Somalía y a Kenia, países que están en África. Entonces, fue un tsunami muy grande. Y también sucedió algo, que es que demostró que las poblaciones que no están preparadas son poblaciones muy vulnerables para este tipo de eventos. Entonces, en el caso de este tsunami, las personas no sabían a dónde ir, no sabían qué hacer. Y tuvimos el caso de que, por ejemplo, incluso cuando estaba retirándose el mar, muchas de las personas no tenían ninguna idea de que un tsunami iba a venir. Entonces, yo creo que fue una enseñanza muy grande para la humanidad. Y a partir de eso, se reforzaron los sistemas de alerta temprana de tsunamis. Se instaló en el Océano Índico, donde no había un sistema de estos. Se instaló este sistema y ahora, por ejemplo, ese sistema está en operación. Bueno, el impacto, sin duda, sobre las pérdidas materiales es incalculable. Pero 280 mil, 88 mil personas, 288 mil personas perdieron la vida luego de ese tsunami que se registró en ese punto del planeta. Sin duda, como usted lo mencionaba, reflejaba esa falta de preparación por parte de la población para enfrentar un fenómeno natural de esas características. Sí, imagínese lo que es que suceda un sismo muy fuerte, un sismo de magnitud 9. Y tengamos el sacudimiento y la destrucción por el movimiento del terreno. Y después, como consecuencia de eso, ya afectaciones en las viviendas. Y después, encima de haber sufrido este daño, pocos minutos después, lleguen las olas con su poder destructivo. Entonces, hace que la destrucción en esta zona haya sido tan grande y por eso el número tan alto de vidas humanas que cobró este tsunami. De hecho, las características de este tsunami que se registró en Sumatra son muy específicas, muy puntuales. Más de 8 mil kilómetros de impacto tuvo el tsunami, las olas que se generaron y también olas de hasta 40 metros de altura. ¿Esto fue así? Sí, tuvimos olas que sobrepasaron los 30 metros de altura. Estamos hablando de un edificio de 10 pisos, por lo menos. Estamos hablando de un edificio de más de 10 pisos. Entonces, esto no solamente es la altura, sino también es la capacidad de ingresar o la distancia que pueden ingresar estas olas dentro del continente o de tierra firme, llamémosle así. Porque, por ejemplo, hemos tenido casos en los que los tsunamis entran 10 kilómetros o 20 kilómetros de tierra adentro. Esto es algo muy importante. Hay países como Japón, que ha tenido una historia de eventos sísmicos alta, pero ellos tratan de conservar una memoria. Y, por ejemplo, se pueden encontrar en las costas de Japón bloques de piedra, tallados en piedra, donde dicen el tsunami del año 1886 llegó hasta este punto. Y eso permite que las personas sepan cuál es la zona que puede ser afectada por un tsunami. Pero, además de eso, permite también orientar a las autoridades y a los gobiernos para decir, aquí debemos construir una obra de protección, por ejemplo, para tsunamis. Porque el tsunami que puede venir en este sitio puede tener este nivel de altura. Bueno, fue tal la potencia del tsunami y el terremoto, lógicamente, que se registró en Sumatra, que incluso se dice que se logró desplazar el planeta a un centímetro. Sí, el desplazamiento de las placas fue de alrededor de 50 metros en algunas zonas. Alrededor de 500 kilómetros de largo se desplazaron 50 metros. Entonces, la placa oceánica se metió debajo de la otra placa. Entonces, este cambio de masa, el mover los pesos, digamos, en un lado del planeta, hizo que no solamente se cambie el eje de rotación de la Tierra, tengamos una pequeña variación, sino también todo el campo gravitacional de la Tierra sufrió una alteración por este sismo. Entonces, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Los tsunamis se producen con sismos, generalmente con sismos muy grandes, con sismos que sobrepasan la magnitud de 7.9. Y estos sismos tienen una capacidad destructiva por el movimiento del terreno que causan. Pero aparte de eso, puede venir la destrucción o el impacto del agua que viene impulsada por estas corrientes del tsunami. Así es, ingeniero. Vamos a revisar en breve también lo que ha ocurrido en Japón y todo lo que se aprendió en Japón luego de los tsunamis que se registraron en ese país. El 11 de marzo de 2011 se produjo el terremoto de magnitud 9 grados. El epicentro se ubicó en el océano frente a las costas de Honshu, Japón, a una profundidad de 32 kilómetros bajo el nivel del mar. La duración del terremoto fue de seis minutos aproximadamente. La fuerza del terremoto produjo varios defectos colaterales. Por ejemplo, horas después del sismo, el volcán Karang Sentang, en la isla Célebes, en Indonesia, entró en un proceso eructivo. Científicos de la NASA, con ayuda de imágenes captadas satelitalmente, concluyeron que el movimiento telúrico pudo haber desplazado a la isla de Honshu, 2,4 metros hacia el este, y que alteró el eje terrestre en 10 centímetros. Tras el terremoto, se generó una alerta de tsunami para la costa de Japón y varios países que son adyacentes al Océano Pacífico, como Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Guam, Filipinas, Indonesia, Papúa, Nueva Guinea, Nauru, Hawái, Estados Unidos, Taiwán, México. Y en Sudamérica tenemos los países de Colombia, Perú, Ecuador y Chile. La policía nipona confirmó la muerte de 15,893 personas, 2,556 desaparecidas y 6,152 heridos en Japón. Según el análisis forense de los cuerpos recuperados, el 92,5% falleció por ahogo y la mayoría de víctimas fueron personas de 60 años de edad y más. La mayoría de los daños se produjeron por el efecto del tsunami. Tsunami, varios videos grabados en diversas ciudades japonesas muestran cómo en segundos el agua ingresa a las urbes, inunda y destruye casas, edificios y los autos son arrastrados por la corriente. Los escombros que arrasó el ingreso del agua del océano recorrieron varios kilómetros y se estima que estos alcanzaron entre 24 a 25 millones de toneladas métricas. Los costos materiales por los daños del tsunami ascendieron a los 10 billones de dólares. Según varios registros oficiales obtenidos, 45,700 construcciones fueron destruidas y 144,300 más sufrieron afectaciones considerables. 230,000 autos y camiones fueron destrozados. Del total de las 51 centrales nucleares que hay en Japón, 11 se pararon por causa del sismo y del tsunami. Los reactores de las plantas de Fukushima se desconectaron automáticamente de la red por el terremoto y luego sufrieron serias afectaciones por la inundación. Esto provocó una fusión del núcleo y fugas radioactivas, lo que obligó al gobierno a evacuar la zona y declarar la emergencia en la región. Y bueno, hemos visto también en Japón esta presencia permanente de sismos, movimientos telúricos y también de tsunamis que han afectado sobre todo la infraestructura y también ha cobrado miles de vidas humanas. Ingeniero Mario Ruiz, ¿qué es lo que podemos evidenciar en Japón que convive diariamente con sismos y donde ya se ha desarrollado una cultura frente a estos fenómenos naturales? Teniendo en cuenta también este tsunami que afectó en el año 2011 a este país. Bueno, el 11 de marzo del 2011 fue una fecha muy dolorosa también para Japón, porque el sismo fue un sismo grande, una magnitud, digamos, parecida a la de Sumatra. Nueve grados. Nueve grados. Y tuvimos, aparte de, como decía, aparte del sismo tuvimos el tsunami que llegó y afectó las zonas de varias prefecturas de la zona norte de Japón. Entonces, aquí lo que pasó fue que el tsunami fue más grande de lo que se había conocido a través de los registros históricos y de lo que había estado previsto por parte de los científicos y las autoridades en Japón. Esto hizo que algunas personas sean sorprendidas en lugares en que ellos creyeron que eran lugares seguros. En Japón tienen una cultura que dicen que, aparte de los sistemas de alerta temprana, aparte de toda la educación que reciben ellos o de toda la tecnología, ellos tienen un principio que dicen si sienten un sismo fuerte, un sismo que tiene una larga duración y están cerca a la costa, deben alejarse hacia zonas seguras. Mientras menor profundidad hay, mayor es el tamaño del cúmulo de agua que se acerca a la costa. Claro, porque ese volumen de agua que se está desplazando tiene que acomodarse en unas condiciones diferentes. Entonces, si el agua es más somera, no tiene que ganar en cambio altura para poder mantener el mismo volumen. Es como una consecuencia básica del principio que tenemos de conservación de la masa. O sea, la misma masa se está moviendo y esta masa es la que tiene que conservarse en las dos circunstancias. Ingeniero, ¿y cuánto tarda en el mar regresar a su estado normal? ¿Cuánto demora? Si demora 700 kilómetros por hora en avanzar luego de producido el sismo, ¿cuánto tarda en regresar a su estado normal? Bueno, hay un mito que dice que en los tsunamis lo que destruye es la primera ola y que a veces creemos que se pasó la primera ola y el tsunami terminó. Los tsunamis son un tren de olas que vienen y que pueden durar varias horas. Estas olas pueden llegar con una separación entre 20 y 40 minutos. Entonces, a veces también se dice que la primera es la más grande y en muchos casos se ha visto que no es la más grande, sino la segunda o la tercera ola. Eso hay que tenerlo en cuenta, entonces. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y también algo que hemos podido ver ya para cerrar este bloque es cómo también se activan algunos volcanes luego de un sismo y un tsunami. Hemos visto en el caso de Japón, por ejemplo, que un volcán en Indonesia se activó inmediatamente. ¿Por qué hay esta relación? Bueno, este volcán que erupcionó en Indonesia era un volcán que erupcionaba muy frecuentemente, quizás una erupción cada 15 años. Es un volcán que, si está con un nivel de actividad muy alto o está en condiciones cercanas a una erupción, una sacudida tan grande como la que originó un sismo de magnitud 7.5 hace que se desestabilice y entre en erupción. Sin embargo, no siempre que tenemos un sismo grande vamos a tener una erupción volcánica. Eso lo vimos nosotros el 16 de agosto del 2016. Entonces, creo que estas cosas debemos irlas tomando como posibilidades, pero que no implican una certeza. Quiero decir que si tenemos un sismo grande es posible que vaya a erupcionar algún volcán que esté en condiciones cercanas a una erupción, pero no significa que los volcanes que están en un estado de relativa tranquilidad vayan a ser forzados a una erupción. Muchas gracias, ingeniero, por compartirnos sus conocimientos. Vamos a revisar ahora lo que sucedió también en Chile. Otro tsunami devastador fue el que se produjo en 1960 en las costas de Chile. Fue el primer gran terremoto que se registraba hasta ese año. Tuvo una magnitud de 9,5 grados y su epicentro se ubicó en la costa sur del centro de Chile. Se estima que se generaron olas de hasta 25 metros de altura. El tsunami azotó las costas chilenas y su velocidad hizo que se desplace por el océano Pacífico y una de las primeras olas golpee seis horas después Japón, causando la muerte de 142 personas. Luego de 15 horas, la localidad de Hilo, en Hawái, recibió las olas producto del tsunami, donde fallecieron 61 personas más. Se estima que 6,000 personas perdieron la vida a causa del terremoto y el tsunami. Y bueno, sin duda, el terremoto y el tsunami que se registraron en Chile en 1960 de 9.5 grados se ha constituido en uno de los referentes en cuanto a los desastres que han marcado la historia de la humanidad en los últimos años. Ingeniero, fue un sismo con un tsunami muy potente el que se registró en aquella década de los 60 aquí en las costas sudamericanas. Fue el sismo más grande que se tenga registros instrumentales. Este sismo tuvo una magnitud de 9.5 grados. Es un sismo muy grande, es un sismo de subducción, es un sismo en el cual la placa Nazca se sumerge debajo del continente sudamericano y es un sismo que generó este tsunami por este mismo desplazamiento que existe al tener este hundimiento de la placa y este tsunami afectó las costas de Chile. Hay historias por ejemplo de embarcaciones de barcos que están mil metros tierra adentro llevados por las olas del tsunami. Pero este tsunami tuvo el efecto de no solamente afectar a las costas de Chile sino también propagarse por el océano y golpeó por ejemplo Hawái donde cobró la vida de decenas de personas y siguió propagándose hacia Japón. O sea, la fuerza se extendió por una buena parte del planeta. Sí, se propagó hacia Japón y en Japón también cobró la vida de centenares de personas. Entonces, lo que motivó esto fue a la concreción del sistema de alerta de tsunamis del océano Pacífico. Exactamente. Este fue el detonante por así decirlo para que los países, las autoridades decidan desplegar un sistema de alerta temprana para poder enfrentar esos fenómenos naturales. Sí, porque tomemos en cuenta que por ejemplo un tsunami al viajar con una velocidad como había indicado de 700 kilómetros por hora toma varias horas. En este caso, por ejemplo, podría tomar más de 20 horas en llegar desde Chile hasta Japón. Entonces, eso nos da un tiempo para poder prepararnos y para que las autoridades tomen acciones que precautelen básicamente la vida de las personas. Bueno, para ya cerrar esta entrevista y gracias por su aporte a lo largo del programa, ¿qué es lo que pasa con Ecuador? ¿Cómo estamos preparados nosotros para enfrentar un fenómeno natural de esas características, un tsunami? Bueno, el gobierno de Japón colaboró con el Instituto Geofísico y con la Secretaría de Riesgos creando un programa para mejoramiento de las capacidades de detección de los sismos tsunamiquénicos. Nos trajo unos equipos que en Japón los desarrollaron después del terremoto del 2011, porque ellos se dieron cuenta en el terremoto del 2011 que muchas veces los sismómetros con sismos grandes llegan a saturarse, entonces ellos se pusieron a trabajar para diseñar y construir sismómetros que no tengan este problema. Y tuvimos la suerte gracias a esa cooperación de tener estos equipos instalados y funcionando, comenzaron a funcionar el 2016 pocas semanas antes del terremoto que tuvimos nosotros. En Manaví. ¿Estamos preparados entonces? Después de eso se tuvo otro esfuerzo y fue la conformación ya de un sistema de alerta temprana de tsunamis donde trabajamos INOCAR, la Escuela Politécnica con el Instituto Geofísico y la Secretaría de Riesgos. A través de este convenio lo que se busca es mejorar ya los sistemas de detección, de procesamiento, pero también entregar y fundamentalmente entregar a la población avisos de que un tsunami puede estar llegando. Se instalaron sirenas, se tienen diseñados los sitios seguros, se señalizaron las rutas de evacuación y se trabajó en forma muy intensa en la capacitación de la población. Muy bien. Lo que quisiera decir es que estos esfuerzos tienen que continuar en el tiempo porque si hacemos un esfuerzo grande como esto y no lo damos y no lo sostenemos, este esfuerzo será un esfuerzo en vano. Completamente. Y lo que necesitamos es estarlo, estar practicando, estar reforzando esta capacitación porque un sismo grande y un tsunami pueden ocurrir en algún momento frente a nuestras costas y queremos que para ese momento estar preparados. Muy bien. Agradecemos al ingeniero Mario Ruiz, sismólogo de la Escuela Politécnica Nacional que nos ha ofrecido sus puntos de vista y su conocimiento en torno a los fenómenos conocidos como tsunamis, su impacto que han tenido en distintos puntos del planeta y también cómo el Ecuador está preparado para enfrentar este tipo de fenómenos. Vamos a hacer ahora un nuevo corte, vamos a regresar en breve con más de Enfoque Mundial. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Es momento de Global 3000, una colaboración de la Dolce Vele, canal público alemán. Se estima que cerca de 350 millones de niños viven en zonas de conflicto a nivel mundial. A pesar de que Brasil no es un país en guerra, sus conflictos internos hacen que muchos inocentes mueran cada año, entre ellos niños y jóvenes. Revisemos cómo es la vida en las favelas llenas de narcotráfico y la intervención de la policía y el ejército que quiere ganar la batalla. Las guerras se han trasladado de los campos de batalla a las ciudades, por eso cada vez hay más civiles entre sus víctimas, también niños. Unos 350 millones de niños vivían en regiones en conflicto en 2017 y unos 10.000 fueron asesinados o resultaron gravemente heridos en zonas en conflicto. Oficialmente Brasil no está en guerra, pero en los barrios más pobres un conflicto no declarado se cobra muchas vidas. Las bandas criminales y la policía combaten abiertamente sin tener en cuenta que hay inocentes. tan solo en Río de Janeiro murieron el año pasado unas 1.200 personas abatidas por la policía, entre ellos muchos niños. La vida de Bruna Silva se partió en dos cuando su hijo fue asesinado. Ocurrió de camino al colegio en la favela Maré en Río de Janeiro. Este es el lugar en el que murió Marcos. Iba en bicicleta y al doblar la esquina vio a la policía militar. Se dio la vuelta y al girarse una bala disparada por un policía le impactó en el costado. El tiro lo atravesó de lado a lado. Era de gran calibre. Un asesinato bajo el puente de la autovía que bordea la favela Maré. Un caos urbanístico con más de 130.000 habitantes. Son poco más de las 8 de la mañana. La policía ataca por sorpresa a las bandas de narcotraficantes. Ráfagas de disparos en mitad de un barrio muy poblado, desde el aire y desde tierra, desde los tanques. El ataque tenía como objetivo las bandas criminales de Maré, pero golpeó también a los más débiles, los niños. Y no es la primera vez. Los proyectiles impactaron por toda la calle. El helicóptero sobrevoló la favela. Me tuve que esconder debajo de mi autobús. Bruna nos muestra los impactos de bala en su calle. Fuego de ametralladora desde un helicóptero de la policía, en un tramo de varios centenares de metros. Agujeros del tamaño de un puño. Los residentes los han contado. 53 tan solo en esta calle. Son balas de la policía militar de Río. La investigación del ataque fue muy superficial. Hemos sido nosotros, los residentes, los que hemos investigado dónde se produjeron los disparos. La policía ni siquiera vino al lugar de los hechos para reconstruir lo que pasó. tras el asesinato de su hijo Marcos de tan solo 14 años, su uniforme escolar se ha convertido en símbolo de la tragedia. La familia vive en unos pocos metros cuadrados. El padre trabaja en la construcción, la madre trabaja limpiando pisos. La familia comparte un único dormitorio. Bruna nos muestra dónde dormía Marcos siempre, en el sofá. En su mochila, Bruna aún guarda la camiseta que llevaba puesta Marcos cuando murió. La madre aún no la ha lavado. Esta camiseta es todo lo que me ha quedado de él. El Estado no puede asesinar a nuestros hijos. La policía lleva uniformes, pero nuestros hijos también. Este era el uniforme con el que mi hijo soñaba con tener un futuro mejor. En las favelas de Río se libra desde hace meses una especie de guerra entre bandas armadas de narcos que aquí lo controlan todo. Y el Estado. Los niños son sus más recientes víctimas atrapados entre ambos frentes. El Estado ha enviado al ejército para librar esta batalla, consciente de que sus ataques por sorpresa se pueden cobrar la vida de niños como Marcos de camino a la escuela. Todas las operaciones militares y policiales deben ser mínimamente secretas. Si se hubiese anunciado el ataque los criminales habrían huido y la operación habría sido infructuosa. Ni una sola palabra de pesar por parte de las fuerzas de seguridad. Una crueldad que conmociona a Bruna Silva. Ha venido al centro de Río porque no quiere seguir callando. Con el uniforme de Marcos lucha por la justicia a la luz de la opinión pública junto a otras madres con las que comparte un destino similar. Activistas pro derechos humanos la han invitado para hablar de su caso una tarea especialmente difícil para Bruna. Pese a su dolor Bruna se muestra combativa ante la audiencia. Explica que la policía sigue considerando a su hijo como un criminal a pesar de que era un simple estudiante. Bruna ya no confía en la justicia. La única reacción de las fuerzas de seguridad fue decir que la operación en Maré fue un éxito pero fue todo menos eso. Se derramó sangre sangre inocente. El abogado de Bruna espera que la investigación determine qué policía fue el responsable de momento sin éxito. No es un caso único. Tenemos muchos casos de asesinatos de residentes de las favelas en los que las investigaciones se demoran años a veces décadas. Tengo un caso de hace más de 20 años cuyo autor aún no fue identificado. Cuando hay un error o una confusión en una operación se lleva a cabo por supuesto una investigación interna para que los responsables sean finalmente castigados. Bruna Silva no cree que se siga buscando al asesino de su hijo. Como en el caso de Marcos son a menudo los más débiles los que pagan el precio de la violencia en Brasil. Los niños de los barrios marginales de Río de Janeiro. Esa es la realidad de muchos niños y jóvenes en el mundo. Otro país que ha sido víctima de la devastación de la guerra es Afganistán y que por tanto muchos niños no tienen acceso a educación. Es allí donde existe una iniciativa que ha revolucionado a ese país. Un bus biblioteca que recorre Kabul. Veamos. Según Naciones Unidas unos 264 millones de niños no tienen acceso a la educación. La mayoría vive en zonas de guerra. La situación es especialmente grave en Afganistán. Unos 3,7 millones de niños no pueden ir a la escuela. Una de las razones es la falta de seguridad. Tan solo en el último año unas mil escuelas del país sufrieron ataques. pero en la capital Kabul un bus biblioteca desafía el terror que reina en Afganistán y los niños se enfrascan en la lectura. Este autobús azul lleva esperanza a los niños de Kabul. En su trayecto diario va parándose por los diferentes barrios de la capital afgana. Durante dos o tres horas los niños pueden descubrir nuevos mundos más allá de su vida cotidiana sumergiéndose en la lectura de un libro. Unos 300 niños leen diariamente en el autobús. Los que más me gustan son los libros con historias de príncipes y mendigos y también los de dragones. Yo leo libros en dos idiomas en Pastún y en Dari. Aquí hay historias tan buenas que leo libros de todos los temas posibles. Freshta Karim ha creado esta biblioteca móvil con donaciones. Estudió en Oxford después de que sus padres huyesen de Afganistán. Ahora ha regresado y quiere contribuir a que algo cambie en su país. Aquí perseguimos dos cosas. De entrada que los niños tengan acceso a los libros y el pensamiento crítico y también intentamos cambiar la realidad política. Nuestra meta es una sociedad que sea capaz de pensar por sí misma. Freshta ha reunido más de 600 libros. Quiere que su autobús sea un remanso de paz en una ciudad donde la violencia es cotidiana y alentar a los niños a labrarse un futuro en Afganistán. Aquí puede haber un atentado en cualquier momento. Aparcamos solo en zonas residenciales, es más seguro. El problema de la seguridad siempre está ahí y afecta a todos los proyectos. Pero no por eso debemos dejar de trabajar. La vida sigue pese a los riesgos. Shabnam tiene nueve años. Cada día espera impaciente a que pase de nuevo el autobús. Me encanta venir porque hay muchas historias interesantes por leer. Las que más me gustan son las de cabras. En casa no tengo libros. El padre de Shabnam recoge siempre a su hija. La familia huyó de Kunduz a Kabul buscando una vida más segura. Pero los atentados golpean la ciudad casi cada semana. Hace poco una autobomba explotó cerca de su casa. Presas del pánico, los padres se lanzaron a las calles en busca de su hija. Tras la explosión encontramos a Shabnam en el bus biblioteca. Entonces nos tranquilizamos pero ya no dejamos a los niños salir de casa salvo para ir al autobús. El padre se da por satisfecho con tener dinero para comprar comida para la familia. No lee libros pero tiene esperanza en el futuro de sus hijos. Nuestros hijos son el futuro de Afganistán. Estoy totalmente convencido de que mis hijos se convertirán en personas comprometidas con la sociedad y con el país. La tasa de analfabetismo en Afganistán es del 60%. Una de las más altas del mundo. Uno de cada tres niños no sabe leer ni escribir. Freshta lee en voz alta para ellos. Tener esperanza es muy importante para mí porque solo si yo tengo esperanza la tendrán también los niños. Entonces podremos lograr algo. Así que tengo esperanza. El autobús continúa hacia su próxima parada. Allí los niños esperan para poder disfrutar de un par de horas al margen del difícil día a día en Kabul. Freshta Karim reúne nuevas donaciones con las que alquilar otro autobús para que más niños tengan acceso a los libros. Con este bus se busca romper los problemas educativos en Afganistán y también ser un aliento para un cambio político y social. Ahora nos trasladamos a Japón, un país cuyo desarrollo económico y tecnológico está entre los más grandes a nivel mundial. Pero Japón tiene un problema. Cerca de un tercio de su población tiene más de 64 años de edad. La población está envejeciendo y esto abre opciones laborales a muchas mujeres, oficios a los que antes difícilmente habrían podido acceder. Japón es la tercera economía del mundo. El 95% de la población vive en ciudades. El país es uno de los más avanzados del mundo en materia tecnológica, pero la población envejece y disminuye paulatinamente. Casi una tercera parte de los japoneses tiene más de 64 años. Los niños solo representan el 13% de la población. Cada vez más puestos de trabajo quedan sin ocupar, abriendo el mundo laboral a las mujeres. Pero las tradiciones no lo ponen nada fácil. En el ranking global de igualdad de género, Japón ocupa el puesto 114 de 144. La gente mayor no se imagina a mujeres ocupando los puestos de los hombres, pero la realidad parece estar cambiando. Yumi jamás hubiera imaginado que pasaría más de un fin de semana en esta apartada aldea costera. Hasta hace poco era directora de Tecnologías de la Información en Tokio, a unas 5 horas de aquí. La primera vez que vine, estas aldeas me daban miedo. Estaba todo oscuro y llovía y la mayor parte de las casas estaban vacías. Su proyecto también representaba un auténtico reto. Su objetivo es devolver la vida a unas aldeas en declive y evitar que la pesca desaparezca. Muchos jóvenes se mudan a las ciudades y los pescadores no encuentran relevo. Yumi quiere sustituir a esos hombres por mujeres y formarlas en la profesión, algo que no ha gustado a todos. La pesca es cosa de hombres. Requiere de fuerza física y esa es la tradición. Hay muchos otros rituales que excluyen por completo a las mujeres. En las zonas rurales de Japón, la igualdad de género sigue siendo un objetivo muy lejano. Respetamos a la gente mayor y sus valores que están impregnados en la cultura de Japón. No es que miren hacia abajo a las mujeres, pero muchos siguen pensando que los hombres son más fuertes. Pero Yumi está decidida a romper con eso. De momento tiene una aprendiz. Se llama Rimi. Nació aquí y desde pequeña sueña con ser pescadora. Nada la ha disuadido de adentrarse en un mundo dominado por hombres. Amo el mar y los peces y siempre he hecho trabajos más físicos y no las cosas que suelen hacer las niñas. Pero también son muchas las mujeres que no están de acuerdo por motivos religiosos. Las mujeres son impuras, menstruan una vez al mes y eso enfurece a Benten, la diosa del mar. Según el mito, la diosa budista prefiere a los hombres en el agua. Los peces son sagrados y la pesca es peligrosa. La diosa del mar es caprichosa y se pone celosa si hay mujeres en el mar. Por eso no pueden embarcar. También el padre de Rimi se oponía y le prohibió salir al mar. a Kane le dijo un no en japonés que no admite discusión. Pero durante años Rimi hizo todo lo posible por estar cerca del mar e iba al puerto a pescar. Me gritaban todos los días no seas arrogante no creas que te vamos a tratar bien solo por ser mujer no nos subestimes. Fue muy duro para mí. La situación se alargó durante años. Los hombres se embarcaban cada mañana en los botes y salían a pescar pero Rimi se quedaba en el puerto. Pero entonces llegó Yumi desde Tokio y le ofreció la oportunidad de ser pescadora. Rimi no se lo pensó dos veces. Desde entonces aprende el oficio de sus antepasados con Yumi la pesca manual con redes. Siempre observaba a los pescadores y ahora puedo hacerlo yo. Yumi necesitó un tiempo antes de embarcarse en su primera aventura pesquera. Pese a no tener formación el tiempo que pasó observando le sirvió para aprender. como directora del proyecto tengo que saber lo que ocurre en los botes. Tengo que conocer la realidad para contribuir a mejorar la pesca en estas aldeas y a su viabilidad. A bordo los hombres entienden enseguida que las mujeres suponen una auténtica ayuda. Ahora el capitán del barco reinterpreta el mito de la diosa del mar. Al fin y al cabo es una diosa. ¿Por qué debería tener algo en contra de otras mujeres? Para acabar les permite incluso hacer algo que los pescadores locales consideran muy peligroso. Rezar junto a las mujeres a la diosa del mar. Benten parece no tener problema con la nueva realidad. Finalmente vuelven a tierra tras una excelente jornada de pesca. Los aldeanos observan con escepticismo el proyecto de Yumi. La mayoría no cree que sirva para garantizar el futuro de los pueblos de la región. Al fin y al cabo este es un lugar remoto y la vida es muy solitaria para la gente joven. Es lo que dice el guardián del templo que trabaja desde hace años aquí. Más del 70% de los habitantes tiene más de 70 años. Si la intención es repoblar la aldea es solo una gota en el océano. La mayoría de gente joven acabará yéndose antes o después porque no merece la pena quedarse. Yumi es consciente del escepticismo que reina en la aldea pero mantiene su entusiasmo. Su última idea es dotar a las redes de cámaras submarinas para que los pescadores puedan ver en sus celulares si merece la pena salir al mar. A fin de cuentas sigue siendo experta en tecnologías de la información. Me parece una buena idea. Es importante adaptarse a los cambios y las cámaras submarinas requieren de mantenimiento pero a la vez nos ahorran viajes innecesarios. Y seguiré siendo la pescadora número uno después de Yumi por supuesto. Yumi y Rimi son ahora buenas amigas en esta remota aldea pesquera en la que las mujeres hasta hace poco seguían relegadas a sus roles tradicionales. Para Yumi este es ahora su segundo hogar. Al fin y al cabo es una de las zonas costeras más hermosas del país y merece la pena hacer todo lo posible para evitar que agonice. Finalmente nos trasladamos hasta el continente africano. En Sudáfrica persisten muchas tradiciones ancestrales sobre todo relacionadas con la medicina y que son practicadas por curanderos. Les invitamos a conocer más detalles sobre estas prácticas a continuación. Muchos sudafricanos acuden a menudo a un sangoma los tradicionales curanderos africanos. Es una especie de mediador entre los vivos y sus ancestros. Al curar las enfermedades se protege a la vez al espíritu de las malas influencias. En el país existe un enorme mercado de medicina tradicional. Como resultado algunas plantas medicinales están en peligro de extinción. En Sudáfrica hay muchos mercados de medicina tradicional. Aquí los curanderos o sangomas compran todos los remedios que necesitan. Hierbas, cortezas o raíces y también partes de animales a las que se atribuyen propiedades curativas. Mashala etsenikakumalo esangoma y compra aquí los ingredientes para sus remedios. Utilizamos estas hierbas con diferentes fines como alejar los malos espíritus o devolver la buena suerte. En realidad no sé de dónde vienen estas hierbas y no tengo ni idea de cómo o dónde se recogen. Un desconocimiento que tiene consecuencias. Para cubrir la creciente demanda se recurre a la recolección irresponsable de plantas medicinales en Sudáfrica. Un ejemplo es el árbol de pimienta. En otro tiempo ampliamente extendido hoy está en peligro de extinción. Los sangomas utilizan sobre todo la corteza que supuestamente ayuda a combatir los resfriados y la neumonía además de otras enfermedades. Pero al quitarles la corteza los árboles mueren. En el Parque Nacional de Kruger apenas quedan ejemplares. Debemos proteger los árboles de pimienta. Los furtivos vienen al Parque Kruger y se llevan la corteza, las ramas y las raíces de estos árboles y ganan mucho dinero a costa de estos árboles que fuera de este parque ya no existen. En el vivero de Skukusa en el Parque Kruger hacen todo lo posible por salvar a estos árboles. Murel Valoyi y Karin Handeck dirigen el proyecto desde hace varios años. En la naturaleza es difícil encontrar pimpollos. Los árboles de pimienta no producen frutos o semillas en la naturaleza. por eso traemos semillas desde 700 kilómetros de distancia de nuestro vivero y después se distribuyen a las comunidades. Nadie sabe por qué los árboles del entorno ya no producen semillas. El clima seco y caluroso de los últimos años podría ser la causa. El vivero ha conseguido repartir 13.000 plantas jóvenes en la región que rodea el parque. Luis Demer y Rosy Macubela entregan plantas jóvenes en esta aldea. También ofrecen un taller. A veces viajan durante horas para llegar a las comunidades rurales. Casi un millón de personas viven en las inmediaciones del parque y suelen recurrir a los curanderos que tienen mucha influencia en la población local. Rosy Macubela también es angoma. Luis Svemer trabaja en la administración del parque. Este taller es solo para curanderos. El interés es grande porque muchas veces son incapaces de encontrar las plantas que necesitan en la naturaleza. Los furtivos se hacen con la mayoría para abastecer a las ciudades. Les enseñamos cómo se puede cultivar y recolectar de forma sostenible para que el día de mañana otros también puedan conseguir estas plantas. para Luis Svemer la protección de las plantas medicinales del parque es primordial. En el taller una de las cuestiones que se tratan es si se pueden usar las hojas de los árboles en vez de las cortezas. Implicamos a la gente en el proceso. Estamos aquí para hablar con los curanderos y aprender juntos y encontrar maneras de salvar algunas de estas plantas por el bien de todos. Cada participante recibe varios pimpollos para plantarlos en sus respectivas comunidades. Así, cada curandero puede cubrir sus necesidades en su propio jardín. Pero eso no basta para cubrir la demanda de las grandes ciudades. En la primera fase del proyecto se trata de abastecer a los mercados locales. Ahora debemos encontrar formas de abastecer el mercado comercial promoviendo el acceso a estas plantas que estamos cultivando. Tras la reunión con los zangomas Luis Svemer y Rosy Macubela visitan a una mujer que participó en uno de sus primeros talleres hace seis años. Por aquel entonces a Rose Chouky le entregaron varios pimpollos que se han convertido en árboles enormes. Una prueba del creciente éxito del proyecto. A la curandera le alegra no tener que recurrir más a intermediarios y espera también ayudar a otros. Puedo abastecer a otros curanderos con hojas de mis árboles de pimienta para que puedan tratar a sus pacientes. así los árboles del parque Kruger ya no están amenazados. Rose Chouky tiene suficiente para abastecer a toda su comunidad y tal vez pronto otros curanderos sigan su ejemplo. Gracias a todos por acompañarnos. Finalizamos Enfoque Mundial. Regresaremos dentro de una semana con nuevos temas y actualidad para ustedes. hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.